Un poco de pena Marco Yo sé Es necesario, ¿no? Toca Bueno, digo, jugador es Jugador es, vaya Juega en la Bundesliga Una de las ligas más impresionantes del mundo Allá en Alemania Exactamente El señor juega en el Bayern Leverkusen Tiene una de las fichas más caras del equipo mexicano Cuesta 25 millones de euros en el mercado actual Pero resulta que es todo un barril El señor Chicharito Que nos acompaña Mírenlo Aquí está el Chicharón La gente se había emocionado Sí, Marco, pero es que esto Vaya, tu última tecnología Porque de esto consta la siguiente prueba Que viene a continuación Señoras y señores Es un reto Tumbando al Chicharito ¿Qué va a pasar? Los competidores estarán al otro lado Como... ...